Yo empodré y me podré curar Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué y por aquí y por allá Y no llegué jamás a ser de mí mío Solamente un amor, solamente un amor De bella pura azar, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pura azar, calmaré este dolor Y estamos aquí, celebrando De la señora Milagos Para el sí, para los abuelanos de Luis 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 Con cariño La familia Arenado Suros Flores Para Jaime ¿Quién podrá? ¿Quién me podré curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué y por aquí y por allá Y no llegué jamás a ser remedio Solamente un amor, solamente un amor De bella pura azar, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pura azar, calmaré este dolor Y eso Y estamos aquí Somos agonfeitos, seguros Y estamos aquí Somos agonfeitos, seguros Y eso Que nos vamos decidiendo ya Siempre perdoné Todas tus mentiras Lo que a mí me da rabia Al saber que me engañabas A pesar de ti, mi amor Y tú no más querías eso Por eso te digo ahora Hasta que tú no más llegaste No quiero saber más de ti Arrancando más yo lido En vez de mi lado Te doy los 30 segundos Para que saques tus chivas Arrancando más yo lido Si no te saco la goma Ciencia sucia Por eso te digo ahora Hasta que tú no más llegaste No quiero saber más de ti Arrancando más yo lido En vez de mi lado Te doy los 30 segundos Para que saques tus chivas Arrancando más Cholito Y no te saco la goma Ciencia sucia Agradecemos a los mayordomos Gracias Gracias Gracias, Abraham Que estúpida que me dije ayer Solo tus palabras, quizás de mí está loca Porque siempre perdoné todas tus mentiras Lo que a mí me da rabia es saber que me engañaban A pesar que te di mi amor y tú no más querías eso Por eso te digo ahora, hasta que tú no más llegaste No quiero saber más de ti, arrancando más Cholito Si me ente de mi lado, le doy los 30 segundos Para que saques tu chivas, arrancando más Cholito Si no pensar con la conciencia sucia Por eso te digo ahora, hasta que tú no más llegaste No quiero saber más de ti, arrancando más Cholito Si me ente de mi lado, le doy los 30 segundos Para que saques tu chivas, arrancando más Cholito Si no pensar con la conciencia sucia Ay, 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 así Muchas gracias a la familia, los romanos y los flores Ya estaba llegando a la parte final Para Jaime, Raúl, Nelly, River, muchas gracias Por eso te digo ahora, hasta que tú no más llegaste No quiero saber más de ti, arrancando más Cholito Si me ente de mi lado, si me ente de mi lado, le doy los 30 segundos Para que saques tu chivas, arrancando más Cholito Si no pensar con la conciencia sucia Si, así Dios mío Dios mío Sálvalos Rico Que rico Gracias